bienvenidos a la lectura orante con las sagradas escrituras que alegría hoy estamos de fiesta en colombia con nuestra vocación patrona de colombia nuestra señora del rosario de chiquinquirá hoy tendremos para esta meditación y este encuentro con la palabra el texto del evangelista según san lucas en el capítulo 11 versículos 27 al 28 primer momento lectura del texto en aquel tiempo mientras jesús hablaba a la gente una mujer dentro del gentío levantó la voz diciendo dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron pero el reposo mejor dichoso los que escuchan la palabra de dios y la cumple palabra del señor gloria a ti señor jesús pidamos hoy en este sábado y sábado que coincide con nuestra señora en esta celebración pues la fuerza del espíritu santo quien ha llenado completamente a nuestra señora la quejar y tomene llena eres de gracia llena plena del espíritu santo del amor del padre y del hijo digamos hoy ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra en espíritu santo ilumínanos y santificanos que podamos hoy contemplar a nuestra señora del rosario de chiquinquirá ella que nos enseña la dulce melodía el repetir con el corazón con fuerza todos estos misterios de la salvación en el rosario y como ella como humilde esclava ha sido la más dichosa porque se ha hecho la más pequeña que podamos hoy verla presente en nuestras vidas enseñándonos cómo se ama y cómo se le da gloria y honra a dios con el quehacer cotidiano que sus virtudes hoy aparezcan claras para que nosotros podamos aprender de esta madre tan bella amén qué dice el texto cortico hoy en sus países seguramente la guía que se llama lordo les mostrará otra lectura que seguimos con mateo nosotros hoy en colombia tomamos a lucas capítulo 11 versículos 27 al 28 un texto muy mariano que se utiliza muchas veces y que al parecer en un primer contexto fuera como un rechazo a nuestra señora y es todo lo contrario porque una mujer seguramente cuando escucha jesús pues se emociona y ahí hay un diálogo precisamente entonces cuál es ese diálogo cuál es la afirmación de la mujer y cuál es la contrarrespuesta de jesús y cómo y cómo qué detalles vemos en todos está en este corto diálogo verbos actitudes personajes situaciones detalles que tal vez en algún momento aunque sea corto el evangelio no hemos hoy vienen a ser más claros que nos presenta hoy el texto como tal como siempre varias lecturas lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón segundo momento meditación para esta gran fiesta en colombia y otros está inclusive a nuestra señora chiquinquirá también nuestros hermanos venezolanos creo que el 18 de septiembre en el estado de zulia en marcaibo también la celebran pero colombia hoy pone la mirada 9 de julio en la madre del cielo y resulta que hay toda una tradición muy bella pero vamos a empezar hablando de esta palabra cuando jesús hablaba lo escuchaban las gentes las personas y seguramente una mujer muy llena de felicidad por escuchar tal palabra y ver las obras que hacía jesús ver la misericordia y todo ese amor se metería con los zapatos de quien lo tuvo y ese meterse en los zapatos como qué alegría qué felicidad dichosa su mamá dichosa el vientre que te llevo y los pechos que te criaron esa función de maternidad qué dignidad tan grande con tal hijo pensaría ella y eso es de una respuesta que ha servido en la historia de la evangelización precisamente para colocar a nuestra señora en el primer lugar como un modelo para que otros vengan y sigan a dios con todo el corazón porque jesús dice dichoso mejor dichoso los que escuchan la palabra de dios y la cumplen y lo hemos dicho enfáticamente muchas veces cuando tratamos esta palabra quien sino nuestra madre del cielo es la mejor en seguir la voluntad de dios escuchar su palabra y cumplirla desde que el anuncio del ángel gabriel llegó a sus oídos y aquí la esclava del señor hágase en mí según tu palabra sólo se le dijeron algunas cosas llamémoslo como logísticas de cómo iba a ser aquello el ángel le explicó pero ya siempre creyó y tan siempre creyó que en su oscilidad empieza a mostrársela inclusive con simeón como una espada traspasaría su corazón pero ya siempre fue firme siempre estuvo atenta a que era madre del redentor de la humanidad y ella asumió también el unirse a esta redención porque uno no puede separar a jesús de nuestra señora claro él es dios y desde antes existiera nuestra señora pero desde que el momento en que nuestro dios padre desde la eternidad pensó en la madre de su hijo ella ha dicho su sí radical a dios y por eso esta palabra cortica hoy es una alegría dichosos los que escuchan la palabra de dios y la cumple qué alegría poder cumplir la palabra de dios y la cumple qué bonito es mirar a maría mirar a maría es una alegría que el mundo tiene en muchas vocaciones lo que no comprenden nuestros hermanos separados que la minimizan y la infravalora no no la valoran y dios mismo la ha exaltado y ha permitido que sea la reina de los ángeles la reina la madre exaltada coronada como como aquella que ha estado unida a la pasión de su hijo y quieren infravalorar la pues dios ha permitido que en la historia ella se le tribute un culto no de la tría sino de de hiperdulía de una gran devoción y veneración a la que es madre del redentor hija predilecta del padre madre del hijo y llena y plena del espíritu santo y en esas muchas vocaciones donde dios uno y trino ha permitido que ella venga y por ese amor maternal muchos lleguen al conocimiento de dios pues en colombia y muchos países latino latinoamericanos se fueron dando manifestaciones de la santísima virgen maría y en este dichoso de los que escuchan la palabra de dios y la cumplen muchos han querido seguir a la madre de dios para aprender a seguir a dios y esto pasó con algunos que inclusive fueron trayendo toda esta evangelización que llegó desde los españoles a nuestras tierras y por ejemplo en colombia llegaron los dominicos rápidamente a los 37 años 1492 37 años después empezaron a llegar los dominicos y con una tradición y con una veneración muy grande a la madre de dios en la vocación de nuestra señora del rosario ustedes saben que santo domingo de guzmán nuestra señora se le aparece y empieza pues toda esta devoción con el ave maría ya compuesto de esa forma y se empieza a recitar esta dulce melodía dios te salve de maría esta parte primera que es bíblica y la segunda oración que llenan de contenido la vida de maría y en este rosario están vamos mirando los misterios de la vida de jesús esta salvación que se ha dado y una que ha sido humilde y obediente y es la que ha escuchado y ha acogido la palabra y la ha puesto por obra pues llegó a colombia esta devoción de nuestra señora del rosario y en algún momento en aquella época pues se daban todo este poder desde los españoles y habían unas zonas encomendadas a unos que regían políticamente allí unos encomenderos y vino un personaje también alonso alonso de narváez ese es el pintor que ha pintado la imagen pero también ha venido un hombre san antonio perdón antonio español devoto de nuestra señora era encomendero de una región de boyacá en colombia que a través de un fraile dominico ha querido que un pintor español pintara una representación de nuestra señora él era devoto de ella y entonces a través de ese fraile dominico se va y se busca a este pintor español alonso de narváez en la ciudad de tunja tunja es la capital del departamento de boyacá en colombia y allí entonces empieza el artista con un con una tela así como muy rústica un poco de algodón muy una tela indígena a hacer una imagen de nuestra señora el rosario y la hace cargando el niño con ella y tiene un rosario en la mano izquierda nuestra señora pero le sobraron como como espacio en el lado izquierdo y derecho entonces este pintor alfonso alonso de narváez pues quiso dibujar a san antonio de padua porque el que había pedido la 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 pintura se llamaba antonio y san andrés apóstol porque el fraile que fue y pidió que este pintor hiciera eso era era a andrés un fraile dominico y se constituyó la 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 pintura más o menos así ustedes pueden ver aquí a nuestra señora a san antonio a san andrés y se llevó esta imagen este señor antonio a su casa y empezó allí utilizar utilizar inclusive los dominicos que hacían catequesis pasado el tiempo llegaron otros otros párrocos salieron los dominicos de allí esta imagen la colocaron en un lugar donde donde hubo descuido y se fue llenando pues del agua de la de las situaciones del medio ambiente y fue como descuidada inclusive fue tan descuidada que en algún momento pues se fue utilizada para labores de secar ahí como granos y productos agrícolas y pero seguió permaneciendo muere aquel antonio que la había mandado a hacer que la había mandado a pintar y entonces su esposa se traslada a la ciudad de chiquinquirá que mirándola en este idioma nativo significa lugar de nieblas y pantanos en su lugar en una alta altura había mucha niebla y por eso se llama así el lugar hoy en día es una población municipio del departamento de boyacá donde está la gran basílica entonces la señora de este hombre que había fallecido se la llevó a chiquinquirá y allí la petió como nos llevó como estos objetos que dejó su esposo llega de españa a una señora que viene a buscar a su esposo y en una situación encuentra a su esposo con con otra con otra mujer el esposo de ella era hermano del que había muerto que el que había mandado a pintar la imagen y entonces ella y viene y vive con la con la con la viuda de este señor antonio y entonces allí ella ve el cuadro y trata como de 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 limpiarlo y de colocarlo en un lugar pues más 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 agradable de mejor mejor cuidado empieza a orar ante esta imagen un poco deteriorada y allí empieza como como todo una 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 oración fuerte de ella hacia nuestra señora del rosario y entonces allí está maría ramos se llama la mujer es una sevillana empieza como a hablarle a nuestra señora y tiene una oración muy especial empieza a decirle hasta cuando rosa del cielo vais a estar tan escondida cuando será el día en que os manifestéis y os dejéis ver al descubierto para que mis ojos se regalen en vuestra singular hermosura que llena de gozo y alegra mi alma y ese era un clamor como que se renovara el cuadrito pues como 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 sentir la presencia de nuestra señora y y acontece un milagro el día 26 de diciembre del año 1586 una mujer indígena llamada isabel oriunda de muso unas minas que un lugar de minas que hay en colombia y en boyacar practicante del cristianismo fue sorprendida por una visión extraordinaria del cuadro donde se estaba dando como una restauración del mismo y salían como 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 recuperaba sus colores su forma sus contornos tenían un brillo excepcional esta indígena acababa esta señora de salir maría ramos y la indígena y su hijo vieron esta esta imagen resplandeciendo entonces ahí mismo fue llamó a maría ramos y maría ramos se dio cuenta de este gran milagro ella le venía pidiendo como como una especie de 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 una manifestación de amor de ella y se restaura el cuadro y empieza pues toda una devoción y un hecho milagroso y empieza a pasar en el tiempo en la historia los dominicos después llegaron a ser pues a custodios de esta imagen y hoy en colombia entonces después de todos todos los avatares de la historia ha logrado estar allí este cuadro con muchos años de existencia imagínense estamos hablando de antes de 1586 fue dibujado y todavía continúa allí como 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 se dio en aquel primer momento y mucha gente hace peregrinación hoy a nuestra señora del rosario de chiquinquirá colombia hoy de fiesta cuando vino el papa juan paulo segundo en 1986 se hizo toda una consagración otra vez al país de 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 este cuadro de esta manifestación de nuestra señora y hoy entonces con toda esta breve historia que se ha contado podemos ver como nuestra señora aquí en colombia guadalupe en méxico que es para toda américa las distintas devociones que tenemos en ecuador chile argentina en los lugares dios ha permitido como que este mundo nuevo hasta américa se llene de ese amor de dios a través de la madre de dios que nos lleva a jesús todas estas advocaciones que son la misma santa madre de dios nos enseñan a dirigirnos a él y nos ha enseñado una forma muy particular el santo rosario por eso hoy aparece en la imagen con su mano izquierda también toma el rosario de la mano y un poco aquí como como haciendo una interpretación muy muy mía un san antonio de padua y un san andrés apóstol sencillos y humildes trabajadores por el reino y en la mitad la más sencilla y la más humilde llenos de dios ellos ellos nos muestran la madre de dios que está en la mitad y ella con el niño con el hijo de dios siempre unida al proyecto de dios pues ella nos lleva a honrar y adorar al único dios verdadero que hoy ustedes y yo podamos alegrarnos con no sólo con porque es fiesta colombiana sino porque nuestra madre del cielo siempre nos pone a mirar a la gloria de dios nos pone a vivir en su voluntad dichoso los que escuchan la palabra y la ponen en práctica ella hoy aparece ante muchos colombianos y muchos latinoamericanos y muchos hijos de dios quiere venir a enseñarnos a tomarnos de la mano y a llevarnos a jesús en el ejemplo de la humildad de san antonio y de san andrés podamos hoy también caminar en esta presencia de dios hoy la honramos en el rosario hoy la honramos y la veneramos como nuestra madre del cielo hoy la reconocemos como el ejemplo más vivo y más bello que dios le ha mostrado a la humanidad vea todo lo que yo puedo hacer por quien dice sí a la voluntad mía ella fue dotada pues de grandes dones de preservada del pecado original pero ella ha dado la mejor respuesta en su libertad ha dado lo mejor usted que está haciendo hoy para que como maría pueda dar lo mejor a dios yo que estoy haciendo para responder a tanto amor de dios como vemos estas manifestaciones que pueden ser tradiciones muy antiguas pero que podemos ver inclusive con la ciencia estos cuadros y vemos el cuadro de guadalupe si vemos este cuadro en colombia los milagros que se han dado por la fe sencilla del pueblo de dios en nuestras distintas vocaciones marianas en colombia las múltiples bendiciones que han recibido hijos de dios que viven en esta porción del mundo en estos lugares donde se le invoca como nuestra señora del rosario de chiquinquirá este es un lugar que queda más o menos a dos horas dos horas y media al norte de bogotá de fácil acceso y es una peregrinación que hoy los invito para que a través de esta vivencia sigamos mirando a la madre de dios ella está donde un hijo de dios la invoca ahí está usted quiere invocarla yo lo invito a que hoy crea y tome el rosario en la mano y con los misterios y el padre nuestro las diez aves marías y el gloria vaya saboreando lo que significa perdónenme la expresión como un tarse de cielo y estos misterios de jesús que vino a redimirnos que con el rosario en la mano que es el arma para enfrentar estos últimos tiempos según también padre pibe preto china y otros santos podamos combatir un mundo que se quiere devorar a aquellos que quieren vivir en el bien y en dios con el rosario en la mano la miremos y quien ora no será desamparado nunca y en el momento de encuentro con dios será tenido en cuenta porque se ha aferrado a aquella que le ha enseñado a amar a dios nunca a separarse de él ella siempre nos lleva a jesús y por jesús lógicamente al padre ella es la que ha honrado al padre celestial con su sí total sirviendo del arca de la nueva alianza ella la que haritomene la llena de gracia eres de gracia es nada más ni nada menos como aquella que es mediadora de gracias también para nosotros ella nos enseña en este mes de julio que tenemos varias celebraciones marianas entre ellas también a la rosa mística y a la virgen del carmen que dentro de poco también llegarán pues que vayamos preparando el corazón para que este mes también sea muy mariano como otros como mayo como octubre siempre hay meses marianos porque todo el año es un mirar a nuestra mamá del cielo miremos a maría a nuestra señora aprendamos de la santidad de ella la más pequeña en medio del pequeño juan de pequeño andrés perdón apóstol y del pequeño san antonio de padua cargando al niño rezando el rosario llevándonos a jesús la que ha escuchado la palabra la primera y la más grande que ha escuchado a dios y ha puesto por práctica todo lo que ha escuchado de él y ha vivido en su gracia y por eso hoy aquella que hizo la más pequeña es la más grande reina universal de todo lo creado y viene a escuchar estos ruegos y plegarias y a subirnos y a subirnos con aquellas camándulas que no solo es porque repetición de la repetida sino que son oraciones del corazón y con ella presenta la vida a cada uno de los hijos de dios delante de la trinidad perfecta de dios uno y trino pidiendo intercediendo por cada uno de estos hijos de dios que levantan la mirada a dios a través de la más madre más bella de los cielos amén hagamos oración bendito sea señor por esta fiesta de nuestra señora del rosario de chiquinquirá gracias padre celestial porque has permitido a tu madre venir en manifestaciones hasta latinoamérica y al mundo entero con manifestaciones no para supersticiones ni para cosas raras sino para mostrar que aquel que se acerca a la madre de dios con fe y con humildad aprende de ella en sus virtudes y te sigue a ti porque ella quiere hagan lo que él nos dice ella nos dice hoy a los colombianos a latinoamérica y al mundo entero que recemos el rosario que nos acerquemos a ti por eso madre maría contigo hoy decimos dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén cuarto momento la acción la palabra dicho es quienes son los dichosos usted ha estado dentro de esos dichosos que escucha la palabra y puede decir que la ha puesto en práctica o que va a hacer para poner la palabra de dios en práctica y que le enseña a nuestra señora hoy a como vivir la fe a usted que le enseña a nuestra señora que le enseña a través de este rezo bello del rosario que nos muestra ella en su vida humilde y sencilla de como agradar a dios como ha agradado usted a dios o como puede aprender hoy de nuestra señora y de maría a agradar a dios y a vivir en su presencia y a ser dichoso porque lo escucha y vive su palabra que va a hacer de aquí en adelante yo lo invito a que se quede en la contemplación que es otro paso también de la lección divina mirar a maría y mirar a maría es es honrarla aprendiendo de su ejemplo que esa sea hoy la enseñanza y los invito para que hagan una oración por colombia por la paz de colombia por tantas circunstancias que hay en nuestro país históricamente hemos vivido muchas cosas y las que se siguen dando que pueda entrar la paz y la conversión a dios a través del ejemplo de nuestra señora a nuestro país y a los demás países de latinoamérica y del mundo entero el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre podemos seguir en paz demos gracias a dios gracias por el eco que colocan ahí al final de lo que les ha generado esta palabra y esta fiesta hoy a nuestra señora